No hemos valorado lo que tenemos, saber que lo tenemos adentro, tenemos al Señor, lo podemos lograr todo. Gloria a Dios, tener paz para vivir cada día, dando gracias a Dios. Y así vamos a sortear los inconvenientes más grandes que se nos presenten. No digo que esto sea mágico, no digo que vamos a estar exentos de problemas. Lo que te digo, que lo que tenés adentro te alcanza para triunfar en la vida. Si eso que vos querés que es poquito está en las manos de Dios, se reproduce en gran manera. Gloria a Dios. Esa medida de fe te revela lo que tenés adentro. Gloria a Dios. Vos sabés que vas a salir. Hoy podés estar en problemas, en dificultades, pero vamos a salir, bendito sea Dios. Claro, esto no es magia, esto no es un golpe, uh, abra cadabra, pata de cabra, uh, se te cumple todo. No, no, no. Esto es poner en práctica, principio. Por eso te quiero dejar un versículo del pasaje más largo de la Biblia. El Salmo 119, verso 130, el versículo 130 del Salmo 119 nos dice así. Él da entendimiento al sencillo. Él da entendimiento. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender lo simple. La nueva versión internacional dice que es lo mismo, que es lo mismo. A lo simple. Les da sabiduría a lo simple. Si las quiere la gente simple. La gente que se comporta con patrones bíblicos. Aleluya. Que no son jactanciosos. Porque esos jactanciosos hoy son los depresivos del mañana. Si usted aprende a vivir cada día, sabiendo que con lo que tiene adentro le alcanza, bendito sea Dios. Aleluya. No, pero pastor, claro, para usted es fácil. Sabe que el tiempo va pasando y yo no logro y oramos. Y esto que el otro. Hermano, Dios trabaja cuando a la gente se le hizo tarde. Se te ha hecho tarde, hermano, hermana, hermana mía. Se le hizo tarde. No hay respuesta de ese ser amado que indolentemente rompió un pacto, una promesa y te dejó con un castillo hecho pedazos que era todo en base a sueños, a ilusiones. Y hoy viene el pastor a la mañana y te tira esto, que lo que tiene te alcanza. Vamos, vamos. Ya parece que se te pasó el cuarto de hora. Se te hizo tarde. Quiere decir que estamos llegando tarde. Que ya no hay esperanza. Es mentira. Dios trabaja cuando a la gente se le hace tarde. Génesis, capítulo 1. Seis días trabajó Dios. Seis días trabajó Dios. Y en el séptimo día trabajó. Del capítulo 1, del verso 5 al 8, del 5 al 8, observemos qué detalle. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Es decir, un día. La mañana y la tarde. Seguimos adelante. El verso 7, por favor. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaba solo la expansión. Y fue así, es decir, creó los cielos. Vamos, seguimos. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana del día siguiente. Es decir, cuando se hizo tarde, Dios estaba haciendo la creación. Si te ha hecho tarde, Dios está trabajando. Con lo que tenés, te alcances. Gloria a Dios. Cuando se hizo la tarde. Es decir, entre tarde y noche, había terminado el día laboral. Este es un ejemplo de que se nos ha hecho tarde en la vida. Pero Dios trabaja cuando a nosotros se nos hace tarde. Observemos. Ese fue el primer día. Vamos al segundo día. Fíjese usted. Al segundo día de la creación. El verso número 13. Verso número 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ahí va toda la creación. No lo leo porque, léalo en casa. Interesantísimo. El día tercero, verso 19. El verso 19. Y fue la tarde y la mañana. Es cuando Dios va creando la creación. No te lo leo porque lo leo en casa. Léalo en casa. Seguimos adelante. Eso fue el tercer día. El cuarto día. El verso 23. Verso 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ahí estamos, el día quinto. El verso 31, por favor. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Es decir, siempre tarde noche. En la noche. Dios sigue caminando. Y Dios está viendo y está trabajando. Gloria a Dios. Toda la creación Dios la hizo con la palabra. Y dio la palabra y fue esto y fue lo otro. Lo único que hizo con sus manos fue a vos. ¿Vos te crees que él pierde el tiempo? ¿Vos crees que él te hizo para que fracases? Tenés talento, tenés posibilidad de adentro. Aunque no tenga un mango en el bolsillo. Y perdón la expresión campechana y popular. Aunque no tengas un mango en el bolsillo. Aunque mañana tenga que cubrir una cuenta. Mire, confía en Dios. Hable. Dios le va a dar sabiduría a los sencillos. Es decir, aquellos que están preparados. Gloria a Dios. Que dan gracia por lo que tienen. Porque adentro tenemos un potencial glorioso. El Señor nos hizo con sus manos. Y sopló en nosotros aliento de vida. Si Dios te da la vida. No hay diablo que te la quite. Bendito sea el nombre del Señor. Cobre ánimo. Con lo que tenés te alcanza. Tenemos adentro a Dios. Este hombre exterior se va desgastando. Pero el hombre interior se va renovando. Cada día bendito sea Dios. Aleluya. Dios trabaja cuando se le hace tarde a la gente. Tercera cosa. Dios levanta un libertador llamado Moisés. Que después se transforma en el gran legislador de Israel. Usted conoce la historia. Él es criado en los palacios imperiales. Es educado conforme a toda la sabiduría de Egipto. La primera potencia del mundo conocido. He hecho los apóstoles del capítulo 7, verso 12. Dice que Moisés fue educado e instruido conforme a toda la sabiduría de Egipto. Es decir, las mejores universidades. Hoy son las pirámides. Son testigos mudos del esplendor de un tiempo que pasó. Que hoy no se pueden desentrañar misterio que ya en la antigüedad lo tenían. Moisés era partícipe de eso. Lo habían preparado para ser un príncipe real. Gloria a Dios. Pero un día él saca a relucir su ADN, lo que tiene adentro. El chiquitito lo ponen a merced de los tiburones en el río Nilo. Los cocodrilos, perdón. Los cocodrilos, perdón. Los cocodrilos en el río Nilo. Lo ponen en una canastita impermeabilizada con brea. Usted lo conoce. Éxodo capítulo 1, 2. Usted lo conoce. Y ahí va el chiquito. Pero la única custodia que tiene es un hermanito un poquito más grande que se llama Miriam, no María. Y la va viendo del costado. Dice la Biblia que tres meses el bebé guardó silencio. Tres meses, lo dice la Biblia. ¿Usted puede concebir que un niño no llore tres meses? Imposible. Él no llora. Porque si lloraba lo descubrían. Señores, señoras, hay momentos que la fe guarda silencio. No se queje. No despotrique. Llevamos implícito nosotros las críticas que el gobierno, que cuando suben los otros son iguales o peores. Y nosotros, con nuestras críticas despiadas, ¿qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? Nos envenenamos y envenenamos a los oyentes. Por eso nosotros tomamos una determinación en casa. Cuando yo me casé con mi esposa Susana, nunca hablamos en la mesa. Ni tema de iglesia, ni de nadie. Jamás. Jamás mis hijos podrán decir, yo escuché a mi papá hablar de esto, hablar de lo otro. Hablamos de cosas en común que afecta a la familia. Y cuando nos juntamos ahora, ya grande, con nietos, no hablamos de nadie. Disfrutamos en familia, estamos juntos, hablamos de temas varios. Y yo le digo, aleluya. Hay momentos que hay que guardar silencio con lo que tenés adentro de la casa. Pero cuando él va a la canastilla, siguiendo la correntada, la princesa real, con todo su plena de, sus séquitos de servidora, se mete en el río. Y usted dirá, pastor, no quedamos que había cocodrilo, infectado de cocodrilo. Sí. Pero dice la Biblia que había una empalizada. Una empalizada, precisamente, viene lo que son palos. Son una barrera en el río que ponían para que los cocodrilos no pasaran. Y ahí podían disfrutar las mieles de una tarde de verano, suponiendo, la playa. Pero esa tarde, fue la tarde y la noche de un día. Donde el que no había hablado por tres meses, comienza a gritar. La princesa escucha, se despierta su instinto maternal y lo traen. Y cuando ve el bebé, dice, este niño es un hebreo. Aleluya. Fue sabia la princesa. ¿Cómo descubrió? Es un hebreo. No pertenece a nuestra nación. Este niño es de otro partido. No es de los nuestros. Pero yo lo voy a amar. Y dice la Biblia que lo prohijo. Lo prohijo. Es decir, adquirió los derechos legales como un verdadero hijo. Era un príncipe real ese bebé. ¿Por qué? Porque hay momentos en que la fe guarda silencio. Y hay momentos en que la fe grita. Por eso fue la marcha el otro día con 40 grados de calor. ¿Usted cree que para mí fue placentero estar en una reunión protocolar a las 11 de la mañana, el sábado, hacía 40 grados. Al rayo del sol. Después se oscura, se nubró un poquito, pero la temperatura, la humedad estaba terrible. ¿Usted cree que hacemos por... porque hay que ir a un par de locos? No, 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 no. Es un destino profético. Porque yo sé que con lo que tengo adentro me sobra para cambiar la situación. Claro, si yo me entrego, se entrega el otro, se entrega el otro, te entregas vos, te entregas vos. Y no entendemos que lo que tenemos... Yo también digo, pastor, ¿qué tengo? Tenés, señora, tenés a Dios en tu corazón. Tenés una medida de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe conquista reino. Cierra bocas de leones, bendito Dios. Pablo dijo, en Éfeso peleé con fieras, no era que animales, peleé con gente despiadada. Señores, con lo que tenemos nos basta. Tenemos a Cristo en el corazón. Y sea la situación que estemos viviendo, vamos a salir adelante, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese, fíjese. Se hace hombre, se hace hombre y un día ve una injusticia, un capatá de los egipcios castigando a un hebreo despiadadamente, él se pone y lo mata, el capatá egipcio lo mata. Y lo tapa con arena, aleluya. Tapó y él creía que iba a pasar desapercibido. Pero la arena la lleva el viento y un día el muerto tenía el dedo para arriba. Aleluya, y alguien descubrió el cadáver. Enseñanza, con lo que tenés adentro te sirve para pedir perdón, arrepentirte y no tape tu pecado. No tape tu pecado. Confesá tu pecado y serás libre. Mientras cayé, envejecieron mis huesos, dice la Biblia. Confíese, hable, hable. Gloria a Dios. Con lo que tenés adentro te alcanza para tener perdón. El Señor te perdona. Te da una oportunidad, bendito sea Dios. Y te dice, vete y no peques más. Hay esperanza con lo que tenés de alcance. Y quiero cortar la historia porque es interesantísima. Él huye, se exilia y termina en el desierto. El que estaba preparado para un grado importantísimo en el imperio. Y él va como nómade en el desierto, pastoreando ovejas que no son suyas, sino del que iba a ser su suegro, Getro. Ni siquiera tenía una ovejita. ¿Qué piensa usted? No, pastor, yo no tengo. Me quedé en la vida, me fundí. Vuelve y empieza. No tenía sabiduría, pero como sos sencillo y sensible a lo que Dios te dice. Gloria a Dios. Vas a transformar las cosas. Y te vas a acordar de esta palabra, bendito sea Dios. La cuestión, que Dios lo elige para que sea el libertador del cautiverio después de 430 años. Y Dios se le aparece, ¿se acuerda? En la zarza, quítate la sandalia, porque ahora vas a caminar con otra sandalia. Tenía sandalias egipcias, ahora tendrás la sandalia de un soñador. Gloria a Dios. Quita tu calzado, porque la tierra donde está, santo es. Señores, el Evangelio es santo. Usted es santo, usted es santa. Yo es santo. Tenemos la idea de la santidad de algo místico. No, la santidad real es vivir en la tierra con una buena y limpia conciencia. Con fallas, con limitaciones, todo lo que quiera. Pero una con una brutal honestidad. Gloria a Dios. Decirme, equivoque. Vamos a empezar de vuelta. Con lo que usted tiene, le alcanza. Gloria a Dios. Y entonces Dios se le aparece y dice, Moisés va a ir a Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. ¿Qué? Yo voy a ir a enfrentar el hombre más poderoso de la tierra. ¿Sí? Vos vas a ir. No, no puedo, no tengo nada, yo no sé hablar. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que decimos nosotros. Lo mismo que decimos nosotros. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Un palo, un báculo, un bastón, como usted prefiere. Una vara. Y Dios le dice, tírala. Yo no sé si usted me está entendiendo, está captando mi espíritu. Tire, saque todo lo que tiene adentro. Porque cuando la vara tocó la tierra, se transformó en una culebra. Enseñanza. Usted no se da cuenta que tiene una naturaleza dual. Usted tiene una doble naturaleza. Es carne por fuera, espíritu por dentro. Pero cuando usted se arroja a una palabra de Dios, aleluya, se va a transformar lo que usted tiene. Y él dice en la Biblia, se espantó y huía, y huía. No huyas de lo que Dios te ha dicho que lo tire. No huyas. Quédate ahí y mirá lo que va a pasar en los próximos días. Acordate lo que te va a pasar en los próximos días. Y cuando el todo temeroso Dios le dice, ahora vas a hacer algo, querido. Tomále la cola a la serpiente. Yo quiero que nos pongamos en situación. Y cuando él la tomó de la cola. Es decir, enfrenta tus temores. Porque con lo que tenés te alcanza. Enfrenta tus temores. Gloria a Dios. No tema de lo que tenés adentro. No tema de lo que Dios va a hacer en los próximos días. Te va a sorprender, bendito sea el nombre del Señor. Seremos cabeza y no cola. No por nuestra sabiduría, porque somos genios. Sino porque somos gente sencilla. Que le hemos creído a un Dios de amor. Que tiene corazón de padre. Y que no nos abandona porque somos creación de Él. Cuando creíste que se te había hecho tarde, Dios estaba trabajando. Y ahora te dice, tíralo todo. Escuche. Escuche. Aleluya, él tomó y nuevamente fue una vara. Enseñanza. Enfrentó al imperio número uno con un palo. Ah, sí, muy linda la teoría. Vamos, vamos. Tenés talento adentro. Nunca nadie te lo dijo. Tenés talento adentro. Empezá de cero, empezá de nuevo. Vamos, vamos, se puede. Con lo que tenés, te alcanza. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante hasta el verso 24. Hay una viuda. Y un profeta llamado Elías, y Dios le dice, me he provisto de una viuda para que te alimentes. Queda en la región de Zarepta. Anda y que ella te va a mantener. Una viuda. A mí me daría pudor, se me quería la cara de vergüenza de ser solventado por alguien, y más si es de una viuda. Donde no existía PAMI, donde no existía ninguna ayuda estatal, era la desgracia total. Pero él va detrás de una palabra. Y cuando se enfrenta y conoce a la viuda, quizá él pensó lo que pensamos, no sé, bueno, esta viuda, me salvo con la viuda. No, no se ríe, yo no tengo nada que ver. Me salvo con la viuda. Encuentro a la mujer desvalida, juntando unas ramitas, y le dice, dame un vaso de agua. La mujer le da un vaso de agua, y él le dice, ahora anda, ¿qué tenés en tu casa? No, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, anda, hacerme una torta. No, pero yo la iba a hacer para mis hijos, y después a esperar morir, ya no hay esperanza. No, no, lo que yo te voy a dar te sobra. Anda, hacerme la torta. La mujer loquísima le cree a Dios. Vuelvase loco por Dios. Créale a Dios, no cuestiones. Créale a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Así que fue, comió, y después le sobró a la viuda. Gloria a Dios. El aceite de la viuda se multiplicó, y le dijo al final, anda, paga todo lo que debes, y vive hoy tus hijos. Enseñanza, con eso poquito que vos creés, vas a bendecir tus hijos, tus nietos serán bendecidos. Gloria a Dios. Pastor, les recuerdo que tengo 70 años, les recuerdo que tengo, no sé la edad cronólico, que tengo, no sé, no sé. Dios tiene su tiempo para toda cosa. Eclesiastes capítulo 3 dice que a su tiempo Dios, 3.11, a su tiempo Dios todo lo hizo hermoso. Y el capítulo 3, verso 1 dice, aleluya, que todo tiene su tiempo. Enseñanza, hay dos clases de tiempo. El tiempo cronos, se refiere al cronómetro, al tiempo que se puede medir, al tiempo natural.